A esta hora de la tarde nos llega información desde el centro de Santiago, en donde se están registrando serios incidentes entre carabineros y civiles. Debemos señalar que una vez más se manifiesta la brutalidad por parte de los agentes del Estado. Tenemos la información con Francisco de Serra, nuestro corresponsal, desde el lugar de los hechos. Cuando son las 17.20 minutos, ya cientos de manifestantes se encuentran aquí en Alameda con Ahumada. ¿Cuál es su petición y su exigencia? Que Piñera deje de ser presidente, que renuncie. El 25 de octubre los chilenos fueron claros, debería haber dado un paso a un costado, Piñera y todos los parlamentarios corruptos que hoy día gobiernan este país, que está exigiendo no solo la renuncia de Piñera, sino que además el retiro del 10%. Desde Ahumada con Alameda para Radio ANV, Francisco Becerra. ANV en la noticia